Hola amigos, hoy te voy a preparar una tarta de manzana y rompope que te va a encantar, super fácil de hacer, aquí tengo mis manzanas recién lavaditas, vamos a quitarle la cáscara, la cual tengo una receta previa para preparar una mermelada de cáscara de manzana que sale estupenda, así que en cuanto la terminen le agregan agua y le agregan limón, para que no se oxiden mientras preparan su mermelada, y así haremos hasta terminarlas. Y bien aquí tengo mi cáscara con agua de limón para prepararme mi mermelada a la cual te voy a dejar el enlace directo en la descripción del vídeo, y lo dejo reposar un ratito y continuamos. Partemos las manzanas en ruedas un poco gruesas, y así haremos hasta terminar con ellas. Y bueno aquí tengo este molde que mide 20 centímetros de ancho por 12 de, perdón de largo por 12 de ancho, al cual le puse aceite de coco, y acomode de esta forma las manzanas, vean que delicia, y entonces para nuestra crema vamos a agregar, lo que viene siendo dos huevos, canela molida al gusto, y media taza de rompope, recién hecho que te voy a poner un enlace de la receta exquisito, y esto lo vamos a integrar, para preparar nuestra crema de rompope, que es una delicia. te agrego media taza de leche en polvo, e integramos. y listo, ya la tenemos, súper mezclada, y perfecta. Y aquí tengo mi molde lista para mi tarta, con nuestra crema tan especial sabor rompope, que le va a dar una exquisitidez a nuestra tarta, va a quedar deli deli, y les va a encantar. Y aquí tengo mi molde calentado durante 15 minutos, lo cierro, y programo mi tiempo. que son de 25 a 30 minutos, en cuanto la veas doradita, huela rico, significará que ya está. Salió nuestra tarta, y a la mitad de la cocción le puse este aluminio, para que no se quemara, y ven que delicioso aquí me quedó. Y ven nada más que ricura, todavía está tibia, y vamos a cortar una porción. y en cuanto la veas doradita, huela rico. Salió nuestra tarta. Y bien aquí tengo mi mermelada de las cáscaras como te digo Al momento de estar hirviendo se me ocurrió, la probé y para que le diera un poco más de sabor Porque son manzanas o verdes o amarillas en este caso Le agregué dos cucharadas de leche condensada y le di un toque fabuloso a la receta Al cual te la voy a dejar en la descripción de este video Mira nada más, que delicia de mermelada me quedó Con las puras cáscaras Para no desperdiciar absolutamente nada Y bien le agregamos un poco de nuestra porción de la mermelada exquisita Y bien vamos a partir Que delicioso está esto Es una delicia Y lo vamos a probar Espero que sigas viendo mis videos Y te suscribas a mi canal para que disfrutes de estas recetas y más Que son súper súper saludables Espero la prepares, queda fantástica, exquisita Totalmente huele deli deli Gracias y te veo en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!